Buenos días a todos. Vamos a presentar el tema de las obras que estamos haciendo para la conectividad al aeropuerto Felipe Ángeles. Empezaría yo con una descripción de las obras, después vendría un video didáctico de cómo llegar con estas nuevas obras. Posteriormente, el gobernador del Mazo haría una intervención, así como el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y por último la jefa de gobierno nos informaría sobre las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, empezando con el tema de las obras, me voy a referir brevemente a cinco proyectos de conectividad que han estado a cargos tanto del gobierno de la Ciudad de México como del Estado de México. El primero es el distribuidor de acceso principal, que inició sus operaciones el 21 de marzo del año pasado, en donde conecta a los viajeros que vienen de Texcó, Conaucalpan, Querétaro, Zumpango, al AIFA. Posteriormente, en el número dos está la autopista Urbana Sierra de la Nación, entran operaciones en octubre de 2021. En el número tres está la ampliación del Mexibus 1, Ojo de Agua, que va desde Ciudad Azteca y Catepec hacia Ojo de Agua, Tecámac, y llega al AIFA a través de ocho estaciones. En el número cuatro está la autopista Toluca-Naucalpan, que inicia operaciones en octubre de 2020, y conecta a través de la Chamapa Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto internacional de Toluca. En el número cinco está el acceso principal al AIFA, que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa. En el número seis, aquí me voy a detener un poco, es la ampliación del tren suburbano de Buena Vista-ALAIFA, que es un proyecto que está encabezado por el gobierno de México. Implica la conectividad de un ramal suburbano desde Lechería hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles consta de 23 kilómetros, 15 de los cuales están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, y ocho están a cargo de la Secretaría de la Defensa en cuanto a su construcción. Inicia en la estación de Buena Vista y va directamente al AIFA. El avance que tenemos en la obra es de 39% en 10 frentes en el armado de vía desde Lechería hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay dos puntos que quisiera destacar del tren suburbano. Uno de ellos es que otorgará una alta certidumbre a los pasajeros, ya que podrán subirse en la estación de Buena Vista y hacer 39 minutos con una alta probabilidad de llegar en ese tiempo sin ningún transbordo. El segundo aspecto a destacar es que este sería el, AIFA sería el primer aeropuerto internacional en América Latina en contar con una terminal de un tren suburbano en su interior. El siguiente proyecto es el acceso San Jerónimo, que también es una obra que estuvo a cargo del gobierno de México, que se entregó el marzo pasado, comprende 2.1 kilómetros, e implicó la construcción de dos distribuidores viales, uno en la zona militar y otro en la carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 42. La obra fue financiada a través de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, con una inversión de 960 millones de pesos. El siguiente sería la conectividad que se entregó el jueves pasado, y se trata de la vialidad a Tononitla, que es una ruta más rápida, libre de peaje, que cuenta con una longitud de 14.1 kilómetros con seis carriles y cuenta con nueve estructuras. La velocidad proyectada es de 90 kilómetros por hora, en un recorrido de 10 minutos desde la Casa Morelos, conocida también como Puente de Fierro en Ecatepec, hacia el acceso principal a la glorieta del Felipe Ángeles. Cuenta con dos incorporaciones intermedias, ubicadas en los entronques de Jaltenco, en Tecámac, en el kilómetro 5, y otro entronque en Tononitla, Ojo de Agua, en el kilómetro 9.6. La construcción de esta obra implicó 7.500 millones de pesos. En el número 9 se observa el proyecto, a cargo también del gobierno federal. Se trata de la ampliación de cuatro o ocho carriles de la autopista México-Pachuca, en un tramo de 15.6 kilómetros, que estuvo a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura y se puso en operación en octubre del 2022. Estas cuatro obras, que estuvieron directamente a cargo del gobierno federal, representaron una inversión de 37.873.8 millones de pesos para 54.8 kilómetros de construcción de carreteras y vías ferroviarias y una generación de empleos de 54.000 empleos. En estos proyectos, bueno, vemos que generarán un valor social y a la fecha han creado estos 54.000 empleos. Hicimos en las siguientes láminas una comparación entre cuál era el tiempo que se tenían con y sin estos proyectos. Por ejemplo, desde la ruta del Zócalo se hacía aproximadamente 144 minutos. Ahora ya con estos proyectos se hacen 60 minutos. En el siguiente es de la fuente de petróleo, es otro punto de referencia. Tendrías 165 minutos antes de tener estos proyectos. Ahora haces en un promedio 90 minutos. En la siguiente sería la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA. Sin estos proyectos estábamos haciendo unos 160 minutos. Ahora con estas vialidades estamos haciendo alrededor de 50 minutos. Si bien el plano de mejora no termina aquí, pero el siguiente proyecto que estaríamos terminando hacia diciembre de este año es el de conectividad del ramal suburbano a Lechería, al AIFA. Lo siguiente sería, presidente, hacer el video de la Secretaría de la Defensa en donde explica los distintos puntos, cómo llegar al AIFA. Sería cuanto, presidente. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encuentra ubicado en el kilómetro 33 del Circuito Exterior Mexiquense, en Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México. Desde su apertura, el complejo aeroportuario se ha comunicado por vía terrestre con el Valle de México a través de dos accesos. El acceso principal, materializado por el nuevo distribuidor vial, donde convergen las rutas del Circuito Exterior Mexiquense, procedentes de Suroriente de la Ciudad de México, ingresando por la autopista México-Puebla, Chimalhuacán, Río de los Remedios, viniendo del Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Plaza de las Américas y por la autopista México-Pachuca. Surponiente de la Ciudad de México, empleando la avenida Periférico Norte, pasando por Polanco, Naucalpan, Planepantla, ingresando en Coautitlán, Iscali. Toluca por la autopista México-Chamapa. Querétaro por la autopista México-Querétaro, ingresando por el municipio de Huehuetoca, Estado de México. El segundo es el acceso a la terminal de carga, ubicado sobre la carretera federal México-Pachuca, en este caso, proviniendo de Ciudad de México, por la autopista México-Pachuca, tomando la salida camino a San Jerónimo, para conectar con la carretera federal México-Pachuca, y posteriormente ingresar por la vialidad perimetral de Laifa. De Pachuca y Puebla, por el arco norte, hasta la salida camino a San Jerónimo, para conectar con la carretera federal México-Pachuca, e ingresar, de igual forma, por la vialidad perimetral de Laifa. Desde la inauguración del aeropuerto, se han reducido los tiempos de traslado desde la Ciudad de México y el Estado de México. Además de lo anterior, se implementaron, con líneas de transporte público, 15 puntos de conexión, lográndose disminuir nuevamente los tiempos de trayecto. Esto, debido a la ampliación de la autopista México-Pachuca, la construcción del distribuidor vial del circuito exterior mexiquense, la implementación de señalética y la familiarización de la sociedad con las diferentes vialidades. Como a continuación se indica. Del Auditorio Nacional, se reducen 25 minutos. Desde el Ángel de la Independencia, se logra una reducción de 20 minutos. World Trade Center, se reducen 20 minutos. Central del Sur, su reducción es de 10 minutos. Hotel Real y Valle Dorado, se reducen 10 minutos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reduce 12 minutos. Indios Verdes, reduce 12 minutos. Desde Ciudad Azteca, Mexibus, se mantienen una hora 32 minutos. Y de Ojo de Agua, en 35 minutos. Con la ruta Ciudad Satélite en Aucalpan, se reducen 10 minutos. Central del Norte, reduce 23 minutos. Desde Bellas Artes, se reducen 15 minutos. Central Tapo, reduce 15 minutos. Monumento a la Revolución, reduce 25 minutos. Asimismo, se implementaron dos nuevos puntos de conexión de transporte público en Vagoneta, a las colonias La Condesa, en el Parque España y La Roma, en Plaza Luis Cabrera, de las cuales se hace un tiempo de traslado de 55 minutos. En la actualidad, con la inauguración de la Vialidad Libre de Cuota, Camino a Tonanitla, con una longitud de 14.1 kilómetros, con un tiempo estimado de 9 minutos de recorrido, se amplían las opciones para trasladarse a la AIFA desde el noroeste del Estado de México, aumentando los beneficios económicos y reduciendo los tiempos de recorrido para 2.5 millones de habitantes de los municipios de Ecatepec, Tecama, Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango. Se puede acceder a esta Vialidad desde los siguientes puntos. Proviniendo de Indios Verdes, pasando la escultura El Vigilante, se toma la salida a la derecha en la bifurcación, la carretera libre México-Pachuca, vía Morelos, señalizada como AIFA Libre. Este camino conduce hasta la intersección con la avenida Primero de Mayo, donde se encuentra el acceso a la vía libre de Cuota, Camino a Tonanitla, la cual dirige directamente a la glorieta Felipe Ángeles de la AIFA. Desde Plaza Las Américas, procedente de Ciudad Azteca, se toma la avenida Primero de Mayo y se continúa toda la avenida hasta encontrar el camino a Tonanitla. Otra opción, si te encuentras en el centro de San Cristóbal, Ecatepec, toma la avenida Insurgentes hacia la vía Morelos hasta llegar al centro comunitario Ecatepec-Caza-Morelos, que es la intersección con la avenida Primero de Mayo. A partir de este punto, continúa hasta el camino a Tonanitla, que lleva directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estas grandes obras de conectividad terrestre representan tanto beneficios económicos, con vías libres de peaje, como reducción en tiempos de traslado, por el empleo de vialidades nuevas y más seguras para pasajeros, empleados, clientes y prestadores de servicios del aeropuerto. Esta infraestructura ha dado como resultado el aumento en el nivel de satisfacción de los pasajeros, constatado en las encuestas en el indicador conectividad, pasando del 54.66% del 21 de marzo de 2022 al 70.29% del 25 de enero de 2023. Finalmente, y no obstante de contar con 15 puntos de conexión con la zona metropolitana del Valle de México, se implementaron 18 destinos foráneos, como son entre otros Querétaro, Pachuca y Puebla, con líneas de transporte terrestre en la terminal de autobuses del Aifa. Los tiempos de recorrido del centro de la ciudad al aeropuerto en otros países es mayor en comparación con el del Aifa, como se observa en la presente comparativa. Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, de París, Francia, una hora, cinco minutos. Aeropuerto Internacional Baltimore, Washington, Estados Unidos, una hora, cinco minutos. Aeropuerto Internacional de Narita, Japón, una hora, treinta minutos. Aeropuerto Internacional de Gatwick, Londres, Inglaterra, una hora, treinta y un minutos. Mientras que del centro de la ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, son cincuenta y cinco minutos, lo cual refleja que la conectividad es eficiente y práctica.